Saludos mi gente, estoy aquí haciendo un video live rapidito porque estoy escuchando gente diciendo que hay una escasez de alimentos aquí en los Estados Unidos y es todo lo contrario aquí yo estoy ahora mismo en Pespai y aquí no hay escasez de alimentos así que por favor le voy a pedir a algunos de los políticos o personas que son un poquito diciendo mentiras de que hay escasez en algunos de los estados en todos aquí en Estados Unidos de que no hay alimentos de verdad verdaderamente son unos irresponsables ahora mismo yo estoy aquí ahora mismo aquí grabando un pequeño video para que sepan que aquí no hay escasez así que mucho cuidado con lo que dicen por ahí los políticos y personas que verdaderamente quieren hacer daño a otras personas así que mi gente no hay escasez aquí en los Estados Unidos sigan hacia adelante de parte del dueño de la página Huracán New Hotel